Tucumán en Noticias. Los vecinos han decidido ponerle esta plaza, Plaza de la Esperanza. Hoy este espacio público va a pasar a ser una de las mejores plazas de Tucumán. Una obra importante con fondos provinciales, la Secretaría de Obras Públicas. Yo les agradezco a los vecinos de acá, del barrio Belgrano, de San Miguel de Tucumán, de cómo me reciben. Con tanto afecto, con cariño, esto que no le afloje al gobernador, siga adelante. Y todos me decían, esto es lo que queremos para Tucumán. Por eso a esta plaza le hemos puesto, Plaza de la Esperanza. Nunca he pensado tener una placita como la que tengo para venir a tomar mate y a pasear con mi nieto. El señor gobernador Juan Manzur, un señor muy servicial para nosotros. Gobierno de Tucumán. Gobernación Juan Manzur.